A usted esta semana lo van a llamar, Gemis, y siento que esa llamada va a conmoverte un poco, pero siento yo muy fuerte que estarás muy fuerte, muy decidido a algo. Habla de una semana donde yo siento que la vida misma te pondrá una prueba importante, y yo sé que la vas a poder pasar. Es una semana donde hay gente que va a salir de tu vida, te soy honesta, y eso le va a dar paso a gente nueva. La vida es de ciclos, Gemis, y tú lo tienes más que claro. Y es momento de un cambio ya, es momento de dejar atrás para emprender hacia lo nuevo. La reina de copas generalmente es una reina temerosa, emocional, pero en este caso es una mujer rígida. Ahora, no estoy diciendo que tú seas una mujer, puede ser una mujer quien esté viendo esta lectura. Lo que quiero hacerte entender es que hay rigidez y sobre todo hay fuerza, fortaleza. Este tiempo te ha servido para ser fuerte y me encanta. Habla de que vas a estar pensando mucho en una propuesta, y habla de gente de Gemis, Acuario y Libra muy fuerte en tu lectura. Signos importantes con los que tratarás. Me dice que tratarás con gente de Leo, de Sagitario, de Virgo, de Aries, de Tauro y de Capricornio. El mensaje especial, el mensaje especial de mis ángeles para ti dice lo siguiente. En el oráculo dicen que esta semana es una semana, lo simple y lo ordinario, donde vas a poder comparar entre dos situaciones, dos personas o dos momentos, donde ya no vas a querer luchar con nadie, sino que vas a querer tu paz, donde te vas a dar cuenta de muchas cosas que antes no mirabas, y sobre todo donde hay una guía espiritual que te va a estar haciendo presencia en la semana y te va a estar guiando hacia algún lugar correcto. Eso es lo que viene para usted. Conecto energéticamente para ver con exactitud qué traen los angelitos esta semana. Es una semana, Géminis, donde la energía principal será las de copas, que es una energía de recibir, una energía de sorpresas y una energía de querer. Yo te veo muy entusiasmado y muy alegre con algo, muy, yo podría decir, interesado en una situación y dando lo mejor de ti para conseguirlo. En las de copas también es una carta que me habla a mí o me está anunciando felicidad y festejo y celebración por una muy buena noticia. Energía a favor, la carta del 7 de bastos, ningún obstáculo para ti será impedimiento para lograr las cosas. Es una semana donde yo siento que tú vas a estar rompiendo barreras, rompiendo bloqueos y rompiendo todo aquello que no te esté permitiendo ver, avanzar o de pronto conseguir lo que tú quieres. Encontra una energía de que a veces las cosas no resultan como lo imaginamos o como lo queremos, pero de eso hace parte de la vida, de tener resiliencia y tener la capacidad de adaptarnos a las diferentes circunstancias a pesar de todo. Me da la impresión de que tú tienes unos guises espirituales muy buenos, una gente allá arriba en los cielos que te quiere, que aboga por ti, que mueve todo por ti, que no te van a dejar fallar ni te van a dejar caer. En trabajo y economía, te veo estudiando y te veo cumpliendo algunas metas. Veo también que muchos de ustedes van a estar esta semana específicamente como que atendiendo a cosas nuevas, interesándose por cosas nuevas y por cosas que más adelante te van a servir y le vas a poder sacar provecho económico. En energías de amor, tú vas a estar cuatro de copas buscando la estabilidad emocional. Tú vas a estar buscando algo estable, algo duradero, algo lindo, algo bonito. Tú no quieres ser juguete de nadie. El cuatro de bastos es una carta que me dice los géminis solteros podrían estar en una fiesta que vas a ir conociendo a alguien que te van a presentar y que te va a encantar a primera vista. Conecto contigo para ver cosas interesantes en el amor. Dice que es una semana donde recibes un dinero. Es una semana donde vas a estar muy feliz. Es una semana donde vas a tener fotos con alguien especial. Es una semana donde vas a intentar reparar algunas cosas que de pronto están averiadas o te duelen todavía o que alguien quiera repararlos. Hará algo pronto una persona que está en ausencia o en distancia y va a avanzar hacia aquí, solteros o solteras. Es una semana con la carta del ocho de copas que me está hablando de ir en busca de algo diferente y una carta que me está anunciando para la gran mayoría de ustedes conocer a alguien que sí va contigo, que sí está en tu energía. Esta es una semana de círculos sociales nuevos, de amistades nuevas y de conocer personas nuevas. Desde el inicio me marcó festejos, celebración, fiestas, celebración, fiestas, celebración. Así que hay algo que te va a causar mucha felicidad. Yo te veo muy feliz esta semana. Tres de espadas, cosa que no pasa con una persona, que ya no está en tu vida, que sí que la está pasando mal. También me hace referencia a meses atrás donde eras tú quien lloraba y ahora como que los papeles se invirtieron. Haz de oros, tú quieres un nuevo comienzo, quieres una en calma y en tranquilidad, un cambio. Tres de espadas, siete, cinco de espadas. Pero no hay que de pronto... ¿Cómo te explico esto? No hay que olvidar la gente que hizo parte de nuestra vida. Hay que respetarla, pero ponerle un límite y sacar lo mejor de esa situación, ¿ok? En la vida nada pasa porque sí. Todo tiene un porqué y hay que hacerle caso al destino. ¿Listo? Los que tienen a una persona especial, hablan, charlan o salen con alguien, me muestran aquí el siete de oros. Tú esperas mucho de alguien que de pronto no tiene todo eso para entregarte y ahí hay que tener cuidado. Nos aparece la carta del dos de espadas, que es una carta de duda. Si sí o si no. No confía al cien por ciento, entonces duda si sí o si no de algo. Rey de oro. ¿Sientes que hay una persona que se guarda las cosas y que no muestran la verdad o no es del todo sincero o sincera y tu intuición no te miente? Probablemente eso es lo que esté sucediendo. Me hablan aquí de la reina y rey de oros. Mira qué curioso porque este es el par. Pero entonces esta reina no tiene nada porque este rey o esta reina también está guardándose todo para sí mismo y no le da nada a él o a ella. Por lo tanto hay que tener en cuenta que aquí hay alguien que piensa más en sí mismo que en el otro. La carta del nueve de oros. Pero la abundancia llegará a tu vida. Tauro, Virgo, Capricornio, signos que veo fuertes y dice que tú eres un ser maravilloso y magnífico que si esta persona no se avispa, no se despierta, probablemente otra persona de más de lejos llegará a quitarle. Es decir que probablemente tú estarás hablando, conociéndote con alguien a distancia o gracias a la virtualidad y esta persona podría mover mejor sus fichas para obtenerte a ti porque esta persona te ha descuidado y siento fuerte que puede ser alguien que definitivamente sí está más alineado contigo y más a tu altura. Así que si una persona no sabe mover mejor sus fichas o no sabe darle el valor que tú tienes a esta conexión, probablemente viene alguien y chao, lín, pingüín. Libra un signo muy fuerte en tu energía. Parejas, esta es una semana donde los hombres van a estar un poco descuidados de la relación y las mujeres van a estar un poco más sensibles y más vulnerables y van a estar exigiendo ayuda, van a estar exigiendo muchas cosas que de pronto antes pasaban y ahorita no están sucediendo. Y aquí entonces hay una como que reinvención de la relación o una transformación de la relación que ya es muy necesaria. Por otro lado, hay alguien que está espiando tu relación sentimental para ver en qué momento hay un quiebre. Esto parece ser una energía masculina de la persona que está espiando. Habla de escuchar consejos y habla de apegarse más a la parte espiritual si quieres verdaderamente un cambio de la relación. En cuanto a exparejas, me muestra la carta de las de bastos, recordando y mirando fotos de los dos. La estrella recordando muchos momentos, queriéndote hablar y queriendo decir muchas cosas, pero solo observará. Se va a autocontrolar y va a estar simplemente observándote si ya estás acompañado o acompañada o estás en soledad como en el ermitaño. Un consejo referente a tu pasada es el dos de copas. El dos de copas dice, aunque estén en distancia, siguen enredados energéticamente. Cosas interesantes que pueden pasar en la semana. Soltar, dejar ir, alguien de piel morena. En mi futuro, fuego, ropa interior. Si va a ocurrir. Si te escribirá, llamada inesperada, una recompensa. Aquí también dije esto, ¿no? Te van a llamar. Iniciales importantes. No olvides dejar tu like. Encantada y agradecida si lo haces. La W, la M, la B, la T, la H y la S. Si te ha gustado esta lectura, no olvides dejar tu like. Yo te veo mañana en vivo y en directo respondiendo tus preguntas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo mientras haya vida. Todo es realmente posible. Ánimo, fuerza. Eres tú el dueño y dueña de tu destino. Solo Diosito tiene el poder y el mando y la última palabra. Así que ánimo, fuerza. Te quiero mucho. Mi nombre es Jade. Te espero en los comentarios.